¿Conoce la clínica hospital 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social? Bueno, pues un tráiler impacta varios vehículos cuando circulaba sobre la avenida Miguel Alemán en el municipio de Apodaca. Ahí está nuestra compañerita Pamela Villanueva con todos los detalles. Adelante. Gracias licenciada. Efectivamente fue el conductor de un tráiler que se impacta contra ocho vehículos que estaban estacionados sobre la carretera Miguel Alemán. Ya lo menciona usted específicamente a la altura de la clínica 67 en el municipio de Apodaca y que como saldo deja a una persona lesionada. Se trata de un camión de quinta rueda y según la información que nos han dado a conocer las autoridades específicamente tránsito del municipio de Apodaca. El conductor de este tráiler circulaba por el carril de alta velocidad con dirección hacia el sur y lo están manejando como falta de pericia por parte de este conductor ya que aparentemente pues él iba distraído al volante. No se percata que los vehículos estaban pues detenidos debido al tráfico y este hombre en lugar de chocar o impactarse contra el vehículo que estaba adelante pues intentó maniobrar y sacarles la vuelta. Sin embargo pues no contaba con que había otros vehículos estacionados al exterior de una tienda de conveniencia y pues que es una zona muy transitada debido precisamente a esta clínica 67 del Seguro Social. El conductor choca contra siete vehículos, contra ocho vehículos que estaban ahí estacionados y pues debido al movimiento de estos autos es cuando impactan a un peatón que iba precisamente saliendo de esta clínica. Esta mujer lesionada fue identificada como Gloria de 39 años. Ella resultó con lesiones que no son de gravedad. Sin embargo pues la trasladaron precisamente hacia urgencias de esta misma clínica para que revisaran su estado de salud. Es importante mencionar que la vialidad no se está viendo afectada en la zona porque todo sucedió en el estacionamiento de esta tienda de conveniencia. Sin embargo pues sí provocó una gran movilización por parte de los elementos de tránsito del municipio de Apodaca y también llegó personal de la Guardia Nacional al tratarse de un tramo carretero. Están a la espera de las grúas para poder retirar tanto este camión de quinta rueda como también los ocho vehículos que estaban estacionados. Mientras que el conductor de este tráiler quedó a disposición del Ministerio Público precisamente al haber una persona lesionada. Entonces mucha precaución para quienes circulan por esta zona. Insistimos la vialidad no se ve afectada. Sin embargo pues continúa todavía la movilización en ese punto del municipio de Apodaca debido a que llegaron las grúas para poder retirar los vehículos involucrados en este accidente licenciado. Otra vez compañera aquí platicando con Eric es lo que estamos afirmando otra vez, otra vez. Esos vehículos de carga pesada que pues se llevan los autos, causan personas lesionadas como esa joven de 39 años que las cosas ya no vuelven a ser igual y hasta cuándo, hasta cuándo Eric un alto total a esto, hasta cuándo. Siguen protagonizando los accidentes, existen reglamentos municipales en donde se habla de las sanciones, de las vías, de los horarios. Sin embargo lamentablemente sigue siendo noticia los vehículos de carga pesada ocasionando percances. A ver, la dama que resulta severamente dañada de 39 años, ¿su estado es grave compañera o cuántos más están en la misma situación? Nos mencionan que no fueron lesiones de gravedad, sin embargo decidieron trasladarla precisamente hacia urgencias de esta misma clínica 67 para descartar alguna fractura, pero aparentemente fueron únicamente golpes ya que los vehículos estaban estacionados. Entonces, pues no iban con velocidad ni mucho menos, fue debido únicamente al impacto entre estas mismas unidades, lo que provoca que ella resulte con algunos golpes. Lo que sí es importante mencionar es que al exterior de esta clínica pues es una parada de autobuses. Normalmente hay muchísima gente esperando para abordar a estas rutas urbanas, por lo que definitivamente esto pudo haber terminado en una tragedia, licenciada. Pudo haber terminado en tragedia, así es. Qué bueno que ahí estaba la mano, la clínica hospital 67 del Seguro Social, pero esto ya no se debe de permitir y ahí está. Pero imagínese, licenciada, los ciudadanos están tranquilos en su vehículo, está estacionado esperando algún familiar allá afuera de la clínica y que de pronto, de buenas a primeras, un vehículo de carga pesada ocasione esto. Esto es muy, muy grave, pasa en la avenida Miguel Alemán, en el libramiento noroeste, en la carretera nacional, no se diga, licenciada. Ay, la carretera nacional, que según esto tienen un horario, pues yo los veo a cualquier hora del día. Qué bárbaro.